Lo habíamos anunciado hoy temprano, íbamos a hablar con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, el doctor Bañat. Doctor no, pero... ¿Eh? Doctor no. ¿No? ¿Otra vez? Lo mismo me pasó con Mauricio Collero. Gastón nomás decía. Gastón Bañat. Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, porque el viernes justamente, hablando con el Secretario General de Gobernación acá, hacíamos referencia de que había una conferencia de prensa para tratar de explicar cómo era el mecanismo que se iba a emplear para dar un poco más de previsibilidad a la caja de jubilaciones, básicamente. Previsibilidad, sostenibilidad, sustentabilidad, una serie de temas que vienen preocupando hace muchísimo tiempo, pero que los distintos gobiernos han dejado debajo de la alfombra, ¿no? Nadie se ha querido hacer cargo, bueno, aparentemente este gobierno ha tomado las riendas en el asunto y, bueno, por eso lo convocamos. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Gracias por haber venido. Bueno, bien, gracias a vos por la invitación. Bien, como bien vos decís, era uno de los temas que había que sí o sí no postergar más, no daba la situación para postergar. La situación de arranque era una situación de un déficit elevado de más del 41% del 2023, complicado, con un pronóstico de deterioro muy rápido, para esta fecha ya estaba pronosticado un 43%, con lo cual, bueno, el gobernador nos pidió hacer rápidamente un esquema y una estrategia para plantearlo como eje de gestión, del inicio de gestión. Y lo que hicimos fue, primero, ocuparnos del organismo, que era un organismo que venía un poquito golpeado y un poquito cuestionado. Lo pudimos reorganizar con un organigrama nuevo, una carrera administrativa, con una revalorización de los equipos técnicos, aplicar toda una serie de resoluciones y de medidas que tendrían a corregir dentro del margen que uno tenía legal para hacerlo con la actual ley. Y eso nos permitió, con los recuperos, con auditorías y todo, bueno, estabilizar ese déficit y empezar a bajarlo lentamente. Ya estamos 4 o 5 puntos abajo del proyectado, no sigue subiendo, pero bueno, con eso no alcanza. Entonces había que atacar las dos líneas de trabajo más importantes por las cuales ese déficit estaba destinado a crecer tanto. Una tiene que ver con los recursos. Toda transición y cambio de gestión implica una reducción de la planta de activos, lo que es una buena noticia para el gobierno en activos, es una mala noticia para nosotros porque nos quedamos sin aportantes, una baja significante hubo de aportantes entre 7 y 8 mil personas, entre los que no continuaron en la gestión y los que se jubilaron. Eso te genera en ese contexto ya difícil un adicional más que importante. Gestionar la parte de recursos en ANSES, que hacía también 4 años que no se venía haciendo el ejercicio de simulacro y de armonización. Así que rápidamente hicimos el trabajo técnico para presentar el reclamo de los 4 años. El reclamo se hizo, se presentó en ANSES administrativamente, cuando vencieron los plazos y no había respuesta, el gobernador en una decisión inédita hizo la presentación en la Corte Suprema, que es el único organismo que puede dirimir esto. ¿En qué distancia está eso? Eso es una presentación única que la Corte Suprema decide entre una diferencia entre una provincia y la nación. Estamos totalmente seguros de que la ley está de nuestro lado, nos asiste, que después es un tema de tiempo. Pero más que nada, aparte de la deuda, que es cuantiosa, lo que estamos haciendo y por eso estamos en una auditoría en este momento con ANSES, es destrabando de acá para adelante y poder, aunque sea cuanto antes, empezar a recibir lo que corresponde a cada mes, que equivale más o menos a un 25% de ese déficit. Quiero que le expliquemos al ciudadano que no forma parte de la planta del Estado, generalmente el que está en el Estado conoce cuál es el mecanismo. ¿Por qué necesita la provincia que ANSES le transfiera recursos? Hay un ejemplo que lo pinta muy claro y es, por ejemplo, el sector bancario. Nosotros tenemos 1.150 jubilados bancarios y solo 50 portantes bancarios al sistema. Cuando el banco se privatizó, la provincia se quedó con todos los empleados y los jubilados bancarios y los nuevos empleados bancarios empezaron, como es una sociedad anónima, a aportar a la nación. O sea que todos los meses se pagan los sueldos, las jubilaciones de los bancarios, pero toda su plata no está en la provincia, estaba en la nación. Con lo cual ese y muchos otros organismos más y muchos otros jubilados más, pensemos que nosotros tenemos recién 30 años del sistema en la provincia que no se transfirió a la caja. O sea que recién el año pasado se jubiló el primer entrerriano con sus 30 años de aporte en la provincia. La mayoría de los que se jubilaban antes del año pasado y en gran parte sus aportes estaban en nación, con lo cual es sumamente importante que venga ese dinero porque es dinero de los entrerrianos que lo tiene la nación. Claro. Digo, mucha gente pierde de vista esto, ¿no? Desde que el año pasado se jubiló el primer entrerriano con 30 años de aporte en la provincia. Bueno. O sea, alguien que se jubiló, por ejemplo, en el 2015, gran parte de sus aportes estaban en nación. Claro. Tres cosas, tres banderas me dijo el viernes el Secretario General de la Gobernación que el gobierno no está dispuesto a arriar, ¿no? Que son el 82% móvil, la entrega de la caja de jubilaciones al sistema de reparto nacional, y la tercera, la edad jubilatoria. La edad jubilatoria, correcto. ¿Cómo resuelven ustedes? Digo, porque son tres de los puntos, digamos, que en algún momento llegaron a cuestionarse, sobre todo los sistemas que son eficientes a nivel internacional, hoy tienen edades jubilatorias que están mucho más allá de los 62 años. Teniendo en cuenta que la provincia es 62 años para los varones, 57 para las mujeres, y ya ahí estamos en una pérdida respecto del sistema nacional. Correcto. Y si lo trasladamos eso a la expectativa de vida que hay hoy en la Argentina, a lo mejor alguien pensaría en que 70 años sería la edad jubilatoria justamente para compensar ese 4 a 1 del que siempre se habla. Por eso es tan importante. Hoy estamos un 82 a 1. Por eso es tan importante que nosotros hoy apliquemos estas medidas que no son medidas de fondo, que no tocan los pilares del sistema, que si no lo hacemos hoy, dentro de dos, tres años, esas cosas van a estar en tela de juicio y no se van a poder sostener. Por eso es tan importante que dentro de la ley, sin tocar nada, nosotros vamos a poder generar una estabilidad y un balance en el sistema que lo va a sacar de este riesgo, de esta zozobra de todos los jubilados, de saber qué va a pasar. La ecuación de cantidad de aportantes por jubilado es un dato más que significativo, porque cada acción que se toma repercute en términos de esa ecuación. Por ejemplo, que es una parte importante de estas medidas, todos los incrementos que dan los 84 escalafones que cotizan en la caja sobre los 98 totales, o sea, solo 14 maneja el gobierno central, el resto, los otros 84, tienen paritarias sectoriales. Cada vez que una paritaria sectorial, o un enganche nacional, una acordada, o todo lo que tienen los distintos sectores, es superior, es superior a la paritaria provincial, con esa relación de activo-pasivo, cada vez se nos va más lejos del tema, cada vez se agranda más el agujero. Entonces, es fundamental que trabajemos sobre los recursos, porque pensar que en algún momento se va a volver a un 4 a 1 es irreal, eso no va a pasar. Las administraciones tienden, por la tecnología, y todo a achicarse, no agrandarse. Y pensar que otros números de otro lado, que vengan fondos, ayudas, va a solucionar el problema, también es irreal. ¿Por qué? Porque más allá de que consigamos los recursos, como se están consiguiendo, y los jubilados están cobrando sus cronogramas en tiempo y forma, el sistema se seguía deteriorando. Entonces, nosotros podemos decir, o como muchos sectores con el sentido común y con todo su derecho pueden reclamar, y decir, ¿y por qué no le cobran a tal? ¿No le cobran a tal? Sí, nosotros podemos cobrarle, o sacar dinero, o conseguir dinero de otros lados, pero eso no solucionaba el problema que tenemos. Es un sistema que cada vez se está más deteriorando. Entonces, lo que teníamos que hacer era salvaguardar el sistema. Y la única forma es hacerlo desde adentro. Está el tema del 82% móvil como una de las banderas que se van a preservar. Pero ese 82% para el pasivo, para los regímenes especiales, va a sufrir una modificación. Es decir, va a haber una reducción de ese 82% a partir de un aporte que van a tener que seguir haciendo hasta los 62 años. No se lee así. Eso es lo que yo escuché de los gremios. No, no. El 82% móvil no se negocia. El haber inicial, previsional, cuando vos te resuelven por primera vez, tu primer haber, está fijado con el 82%, es una foto del 82% móvil de ese momento. Ahora, la ley ya estipulaba, y esto no se venía cumpliendo, por eso digo que todas las cosas que estamos haciendo están dentro de la actual ley, no hay que cambiarla, que parte de la financiación del sistema previsional, el artículo 12, en su inciso D, dice, con el aporte de los regímenes especiales, hasta tanto cumplan con la edad de la jubilación ordinaria. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Vos tenés 55 años, sos una docente, y te jubilás, te jubilás con el 82% móvil, pero durante dos años vas a aportar tres puntos más por año hasta los 57%, porque la ley así lo decía, y lo dice. Entonces, no te vamos a bajar el 82% móvil, se te va a respetar, lo único que se va a cumplir ese artículo, porque por el bien del sistema, que son dos años más, hasta cumplir la edad jubilatoria ordinaria del resto de las mujeres, que es de 57%. Es decir, los docentes varones tienen un margen un poco mayor, digo, porque también se jubilan con un régimen especial a los 65 a los 62. ¿No entran en esto las fuerzas de seguridad, los policías? No entran. No, porque ellos tienen una ley especial, ellos no se jubilan, se retiran. Se retiran. Entonces, pero yo quiero que lo entendamos así, esta medida no es confiscatoria, no va contra alguien, va a favor del sistema, más allá de las declaraciones que uno las entiende, las comprende y las agradece, porque han sido en total respeto, hemos intercambiado toda la información por primera vez históricamente en una mesa de trabajo y en una mesa de diálogo, han tenido hasta la última planilla de abril de los números a corazón abierto, la misma que tiene el gobernador y el ministro de Economía, donde estaba cada peso de dónde entraba, a dónde iba destinado, cómo era el déficit con decimales, eso nunca se sabía, eso era un número ahí que decíamos el año pasado hubo un déficit, no se sabía de cuánto el déficit anual, hoy se sabe mes a mes el déficit y cómo está compuesto. Entonces, compartimos con todos, más allá, ya te digo, de las declaraciones, más allá de que está en todo su derecho de defender lo que crean justo que tienen que defender, pasando eso, compartimos todos la preocupación por el sistema y todos somos conscientes de que este sistema sí, no daba más y que iba a colapsar. Obviamente, los derechos adquiridos son inalienables, no se pueden tocar. Nadie pone en discusión eso. Pero, digo, ¿qué pasa con las jubilaciones entre comillas de privilegio que se han venido dando hasta ahora? Digo, yo tengo conocimiento de casos de aportantes al sistema previsional como, no sé, y lo voy a citar porque lo he dicho con nombre propio acá, hubo un trabajador municipal que después fue intendente, después fue senador y se jubila como senador y aportó 25 años Juan Carlos Brambila, ex intendente de Crespo. Digo, entonces, hay, digamos, se jubila como senador un sueldo que no es claramente el de un trabajador municipal. Primero, no existe la jubilación de privilegio como tal y lo que existía o lo que existe todavía que está en tratamiento en la Cámara es las pensiones graciables a exgobernadores y vicegobernadores. Esos no son del sistema jubilatorio porque son sin aportes. Sí. Con lo cual es una ley tampoco lo paga la caja eso sino que lo paga el Tesoro Provincial de las rentas generales. En cuanto a eso que vos decís, nosotros hemos precisamente emitido en estos seis meses muchísimas resoluciones que tienen que ver con la compra de años en otros sistemas, con el cómputo, la ecuación polinómica que se hace para calcular cuánto le corresponde a una persona y otra, el control de aportes porque vamos a poner un caso más grotesco que el que vos acabás de decir que es figurativo que es una persona que está toda la vida como placero en una plaza de una ciudad y cuando aparece el expediente resulta que es director de Espacios Verdes. Bueno, ahora hay un control de aportes, un seguimiento de la historia laboral, los municipios vamos a ir hacia un terreno en el cual van a tener que blanquear muchísimos de los códigos no remunerativos y todo porque nosotros necesitamos por un lado recursos y después que la gente se jubile con lo que realmente percibía de bolsillo. Entonces, todo eso ya no pasa, todo eso hay expedientes mensuales, controles mensuales con veredictos y recuperos mensuales. Entonces, eso es lo que nos permitió hoy hablar desde ese lugar y poder no desviarnos con esos temas que son importantes, que indignan pero que no son los que te salvan o no el sistema para poder hablar del sistema jubilatorio. Yo no voy a pedirle a Gastón Bañat que haga una consideración respecto al comportamiento de los sindicatos porque sería en este momento sobre todo hasta controversial una declaración en contrario. ¿Cuánto de autocrítica hay de los sindicatos de haber permitido la incorporación de códigos en negro todo este tiempo para la masa salarial? Porque ahí está también en parte el foco del problema los códigos en negro que el propio Estado pagaba a sus trabajadores y que atentaban contra los ingresos de la caja de jubilaciones. Yo tomo lo que a mí me toca yo tomo lo que a mí me toca donde con distancia pero con mucho respeto hemos sabido dialogar y plantear las diferencias saben que las puertas están abiertas nos juntamos asiduamente y los noto a todos preocupados y los noto a todos más allá de que la parte específica de lo que es aumento de alícuotas es la que ellos obviamente van a defender y tienen todo su derecho de defender en el resto creo que estamos todos conscientes de lo mismo pero yo dejame que te aclare algo del tema recursos una vez que estemos en un sistema no tan inflacionario un país normal como hemos tenido en algún momento con paritarias anuales una caja sana es la que va a permitir sentarnos a hablar de recomposición del poder adquisitivo y eso es el escenario que nosotros estamos preparando o sea nosotros estamos preparando una caja que si bien los sistemas solidarios son todos deficitarios un déficit manejable un déficit que se pueda sustentar en el tiempo y que permita sentarnos a hablar sobre recomponer el poder adquisitivo del jubilado que ya por hoy a pesar de que no alcanza comparado con el nacional es muy superior y es lo que estamos defendiendo y una obra social que tendrá alguna falla pero que es mucho mejor que la que tenemos si fuéramos nacionales han hecho una evaluación y ya para ir cerrando la entrevista ¿han hecho una evaluación de cuál es la diferencia en años entre lo que se paga como jubilaciones y lo que se aporta al sistema? porque hoy la expectativa de vida está en muchos casos arriba de 70 75 años y si hay un régimen que contempla la jubilación o el retiro a los 55 años 75 años son 20 años y ahí tenés 25 de aporte y 20 de jubilaciones ¿han hecho esta evaluación? está con decimales es el déficit de todos los meses eso es y si el sistema si estuviera 4 a 1 estaría balanceado no tendría déficit o sea que si lo querés tralar a la movilidad hoy tendríamos que estar pagando un 40% de movilidad porque es lo que nos da el déficit digamos o sea que la diferencia la diferencia en el deterioro en el aumento de la expectativa de vida en todo lo que ha sucedido es el déficit que tenemos todos los meses para cerrar y poner blanco sobre negro sistema de seguridad el sistema de seguridad no se toca no hay nada nuevo bajo el sol en relación a las fuerzas de seguridad nada docentes aportan dos años más aportan los años que le queden hasta la edad jubilatoria ordinaria que son de 55 a 57 en algunos casos serán 52 o sea se pueden jubilar a los 52 puede haber casos de personas recién jubiladas que le queden 5 años de aporte otros que le quede uno otro 3 el escalafón general son 57 y 62 y salud porque es un régimen especial también salud hay regímenes particulares de salud los que los que están en áreas psiquiátricas en temas de discapacidad y todo que tienen alguna edad especial ellos si van a tener que aportar hasta la edad jubilatoria ordinaria porque de hecho salen de actividad por un tema de salud mental pero no les impide seguir trabajando de hecho todos siguen trabajando entonces bueno tienen esa posibilidad bueno seguiremos de cerca este tema la verdad que no se toca demasiado no a ver el tema el tema de los incrementos es un tema que vamos a tener que trabajar mucho porque es muy poco el universo de control que tiene el gobierno central y necesitamos ordenarlo y necesita ser previsible o sea que los convenios que vamos a firmar con cada uno de los escalafones va a poner una agenda de pautas que es lo que nos va a terminar de dar más previsibilidad y que todo lo que el esfuerzo que hacemos por un lado no se nos vaya por el otro pero creo que todos han entendido de que es un abordaje integral de que no es un abordaje político de que es una necesidad imperiosa y de que está evitando hoy que dentro de un tiempo no muy largo tengamos que tomar ya medidas muy fuertes breve ¿qué pasa con las cajas de jubilaciones municipales? yo sé que no tienen no están bajo la órbita de ustedes pero hay algunas cajas de jubilaciones que empiezan a tener ya algunos problemitas van a tener el mismo el mismo derrotero porque son sistemas iguales que durante mucho tiempo gozaron de de una ecuación favorable porque cuando las agarraron o se las quedaron no tenían jubilados hoy van a empezar a tener cada vez más y va a llegar a un punto de equilibrio y después va a llegar a un punto de déficit eso es así Gastón Mañal le quiero agradecer o te quiero agradecer muchísimo la generosidad de haber venido y haberle contado un poquito creo que en términos coloquiales la gente entiende mejor lo que se está planteando básicamente lo que se plantea es que el sistema sea perdurable que se sostenga en el tiempo que tenga que tenga previsibilidad sostenibilidad sustentabilidad y nada alguien lo tenía que hacer en definitiva la transparencia de los números sobre la mesa ayuda a el que la caja hoy no dé esas noticias reimbombantes por fallos propios ayuda para realmente atacar el tema que importa que es lo que va a quedar nosotros estamos de paso pero lo que va a quedar para los jubilados y los futuros jubilados gracias por haber venido Gastón Bañal presidente de la caja de jubilaciones y pensiones en diálogo con nosotros gracias